La sorpresa que se llevó pequeño hincha que soñaba con conocer a Richard Rios, eres mi ídolo. En los últimos meses, Richard Rios se ha consolidado como uno de los jugadores más queridos de la selección Colombia, especialmente entre los niños. Su destacado rendimiento, particularmente en la Copa América, lo ha convertido en un verdadero ídolo para los más jóvenes, quienes ven en él un modelo a seguir tanto dentro como fuera de la cancha. Por esta razón, muchos aficionados sueñan con conocerlo en persona para expresar su admiración. Aprovechando las concentraciones de la selección en el país, se desplazan hasta los lugares donde están los jugadores con la esperanza de verlos, y si la suerte está de su lado, compartir un momento inolvidable con ellos. A pocas horas del enfrentamiento entre la selección Colombia y Argentina, por la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026, el mediocampista sorprendió a un pequeño niño que anhelaba conocerlo. En un gesto que quedará para la historia, el crack colombiano cumplió el sueño de Juan Antonio, un niño que llevaba días esperando por su ídolo. A través de un video que se volvió viral en redes sociales se observa a Juan Antonio portando la camiseta del mediocampista de Palmeiras, mientras que cargaba una cartelera con una emotiva petición. En el video viral que está rompiendo las redes, se ve al emocionado niño cargando una pancarta que decía, Richard Rios, eres mi ídolo, regálame algo tuyo, por favor. Y Ríos no lo dudó. Le dio un abrazo, le firmó la camiseta y, como si fuera poco, le regaló una gorra. El pequeño, abrumado por la emoción, no pudo contener las lágrimas y corrió hacia su madre para contarle lo sucedido. Entre sollozos, le relató el encuentro con su ídolo Richard Rios y el regalo inesperado que el jugador le había dado, un momento que jamás olvidará. Pese a que su más grande sueño era conocer al futbolista colombiano, el niño no dejó a Luis Díaz a quien le deseó suerte en el partido. Pero esto no es todo. Otra historia que ha conmovido a todo el país ha llamado la atención en redes sociales. Luciana, una pequeña guerrera que está luchando contra el cáncer, también tuvo la oportunidad de conocer a Richard. Viajó desde Cartagena con la esperanza de ver al jugador, y cuando la federación se enteró de su historia, no dudaron en hacer realidad su sueño. Luciana viajó desde Cartagena a Barranquilla para reunirse con los jugadores de la selección Colombia hasta que le dieron el aval para ingresar para ver personalmente a Richard Rios. Luciana esperó al jugador de 24 años con camiseta en mano. En un video se ve cuando Rios llegó sonriente donde la menor, la abrazó, habló con ella y le firmó una camisa. Después le dio ánimos para que continúe con su tratamiento para vencer el cáncer. En un video se ve al jugador abrazando a la pequeña y tomándose varias fotografías. El gesto de Richard Rios no solo ha conmovido a sus fans, sino que ha generado una ola de mensajes positivos. Este tipo de acciones son las que hacen a un jugador verdaderamente grande, dentro y fuera de la cancha, comentan miles en redes. Comparte este emotivo video para que muchos se enteren cómo Richard Rios está ganándose no solo los partidos, sino también los corazones. Después de ver este emotivo video, no olvides compartirlo con tus amigos para que también puedan disfrutar de este increíble momento. Y si te gustan historias como esta, suscríbete a nuestra página para no perderte ningún detalle de los momentos más conmovedores del fútbol. Haz clic en me gusta y activa las notificaciones para estar al tanto de todo.